Hola a todas mis chicas y mis chicos, ¿cómo están? Aquí estoy un día más con ustedes, traiéndole lo mejor de mí. Hoy le tengo la tercera parte, cómo es que se hace la cáscara, el polvo de sábila. Bueno, les voy a enseñar. Miren cómo se secan, ve que son verdecitas, también tostaditas, no tuve que ponerla en el horno, no tuve que ponerla en el fuego, simplemente la puse en la ventana, tres días y se te secan. Tienen que quedar así, tostaditas. Miren, ustedes la escuchan, tostaditas, pero con el color verde. Le voy a explicar por qué con el color verde. Cada cual lo hace a su manera, pero yo tengo mi manera de hacerlo y yo tengo experiencia haciendo este polvo. Y este polvo, si tú vas a YouTube, mucha gente comete en el error de hacerlo con la cáscara brown. Le voy a explicar. Cuando tiene la cáscara brown, pierde las propiedades de la cáscara del polvo de sábila. Pierde los beneficios, las vitaminas. ¿Por qué? Porque ya está la hoja, ya la cáscara está seca y no tiene color, no tiene nada. Eso es como si fuera tierra. Es como si fuera una tierra. Entonces, cuando tú la haces así, ¿verdad? Que está tostadita, que está así, está ready para hacerlo. Ahí tienes los beneficios del polvo de sábila y tiene todas las vitaminas de la aloe vera, del polvo de aloe vera. Ahora yo les voy a enseñar qué yo hago para ponerla en polvito. ¿Ok? Mucha gente lo hace mal, pero yo estoy muy preparada y yo sé hacer mi polvo de sábila, de aloe vera. No puede quedar brown. Tiene que ser, ¿ven? Ellas, tú no tienes que ponerla al horno, que ese es mucho trabajo. Ponerla a la candela, no. Yo las limpio y las pongo en la ventana y ellas solitas se secan. No tengo yo que hacer nada. Aquí miren cómo se ponen. ¿Ve? Tostadita. Ahora voy a coger mi maquinita. Si no la tienen, pueden hacerlo en la licuadora, que también las pone polvo. O las pueden, con una botella, las pueden poner también polvo. Yo les voy a enseñar cómo es que yo las hago, de mi manera correcta. Allá las que la hagan mal. Este es mi canal y en mi canal pues mando yo y aquí se hacen las cosas como son. Ustedes ven, yo la voy a picar y la voy a echar aquí. Tienen que estar así, tostadita. ¿Ve? ¿Ve? El ruido, así tienen que estar, pero verde, no brown. ¿Ve? Y ahora yo voy a cambiar la cámara para que ustedes vean cómo es que yo la hago. Perdonen. Se me fue para allá. ¿Ok? Ahora yo le pongo la tapita. Perdonen. Se me fue para allá. ¿Ok? Porque también hay que colarla. Yo tengo un colador que es especialmente para yo colar, que es este, para yo colar el polvo. Yo lo voy a colar aquí, en este cosito. Voy a poner así. Es muy fácil de hacer. ¿Ven? Que es quedó verde. Entonces tú la pones ahí, poquito a poco, y se va colando. Si tú ves que no se cuela, un momentito que tengo algo puesto en la candela. Vengo ahora. Bueno, llegué para atrás. Ahora vamos a coger lo último que me quedó aquí, porque no voy a desperdiciar nada. Siempre hay que pasarla por un colador, porque el polvo de sábila tiene que ser finito, no puede ser gordo. Se tiene que colar. Yo lo cuelo. Pero quiero grande. Yo no lo boto. Yo vuelvo y lo paso por la máquina. Ustedes lo cuelan, que el polvito va cayendo, ¿ven? Está cayendo en el cosito rojito que yo le puse. Que esto es una de las cositas que yo tengo. Mi cocina es todo rojo. Y a mí me gusta comprar todos mis platos, todas mis cosas rojas. El rojo es llamativo. Me quedó este poquito y lo voy a echar en la máquina otra vez. Y yo vengo y le enseño a ustedes cómo quedó el polvito de sábila. Tengo la mano un poquito mojada. Tiene que hacer con este. ¿Ve cómo queda? Verdecito y polvito. Así es que tiene que quedar el polvo de sábila. Yo en mi canal lo hago como se tiene que hacer. Allá los que quieran hacerlo diferente y me quieran discutir o quieran entrar a mi canal y quererle mandar mi canal, pero aquí se hace como yo lo digo. Este es el verdadero polvo de sábila. Ahí está todo lo verde de la cáscara que está la proteína, las vitaminas, los beneficios, los minerales, todo de la aloe vera. Aquí. Si tú lo dejas brown, eso significa que perdió todo. Eso se hace polvo, se hace arena. Te va a salir como una arena brown. Ya eso no sirve. Créanme que yo sé lo que yo digo. Ya eso no sirve. En YouTube yo busqué. Mucha gente lo hacen así. Pero hay otras que no están orientadas a lo mejor y pues lo hacen a su manera. Cada cual yo respeto de la manera de cada cual. Pero en este canal yo no le miento a mi gente. Yo le traigo las cosas como son. Así es que se hace el polvo de sábila. A lo vera. Ahora yo lo pongo en un cosito. Yo pongo este cosito aquí y lo voy echando poco a poco. Y esto pues yo lo hice para enseñarle a ustedes cómo es que se hace el polvo de aloe vera en nuestra casa. Ustedes ven que es verdecito. Aquí tiene la aloe vera original. Aquí no hay nada brown. ¿Ven? Todo es verde. Así es que se hace. Este que quedó aquí, pues yo vuelvo. Ya esto pues va a ser un video más largo. Y vuelvo lo cuelo. Y me va a salir, ¿ven? Polvito. Así es. Ya esto yo lo hago después. Yo ya le quise enseñar cómo es que tiene que salir el polvo de aloe vera. No brown. Porque si ya está brown, vuelvo y les repito, no sirve. Perdió las propiedades. Tú lo puedes poner en el horno, pero no dejarlo que se ponga brown. Y ellas se tuestan verde, porque yo lo he hecho así también. Pero a mí me gusta natural. Me gusta dejarlo aquí y ponerlo en la ventana y que se seque natural. Porque esto es natural y casero. Pues vamos a hacerlo todo como es natural. No ponerlo al horno. No ponernos la candela. Déjalo natural para que tú veas que en tres días o cuatro ya tu cascarita está tostadita. Y puedes hacer tu polvito de aloe vera. Así que yo espero que le haya gustado como es que yo hice el polvo de aloe vera que no me quedó brown. Me quedó verdecito. Ahí están las propiedades. Ahí están los beneficios, las vitaminas y todo del polvo de aloe vera. Chicas, yo aquí no subo cosas inventadas ni cosas falsas. Lo que yo subo en este canal, lo subo real. Así que yo espero que hayan aprendido como hacer el polvo de aloe vera casero y natural en tu casa. Así que esta es la tercera parte. Ya no vuelvo más a subírselo porque ya ustedes aprendieron. Yo sé que ustedes, mis chicas, son muy inteligentes y mis chicos también. Así que muchos besitos, muchos abrazos y nos vemos en el próximo videíto. Bye.